Ahora nos vamos con... Tenemos vaso que mide 9.6 por 6.5 y por 3. De superficie lisa con área rugosa de color gris blanquecino que tiene unas zonas de hemorragia que más o menos mide un centímetro. Tejido tiene consistencia blanda, elástica. Se observa en uno de los extremos, en la parte apical, una zona blanquecina. Este es el tejido normal y esta es una región anémica. Este tejido corresponde a un infarto anémico que más o menos mide 1.1 por 0.9 centímetros. El infarto anémico tiene un aspecto en cuña, apuntando el sitio donde se ocluyó esa arteria. Entonces el infarto anémico es plénico.